¿Para quién te creas? Quiero morir por culpa de tu amor Quiero morir, no aguanto este dolor Quiero saber por qué me haces sufrir ¿Por qué me dejas, me dejas morir? Estoy sufriendo, estoy llorando Estoy tratando de olvidar Estúpido, ¿por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú me dejaste el corazón herido? Estúpido, ¿por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú te burlaste? ¿Por qué me dejaste? Estúpido Te equivocaste Porque tú nunca Nunca serás feliz No quiero morir Por culpa de tu amor No quiero morir No aguanto este dolor No quiero saber ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me dejas, me dejas morir? Estoy sufriendo Estoy llorando Estoy tratando de olvidar Estúpido 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 ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú me dejaste? El corazón herido Estúpido ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú te burlaste? ¿Por qué me dejaste? Nunca te olvides Cantando el amor Llegas tu Dios